Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios, que me mirá, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tus recuerdos ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de aguas que el sol resecó, borracheras que no terminaron. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí, te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios, que me mirá, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tus recuerdos ahogaré. No... No... No...